y vamos a hacer esta esta conexión vía skypey pero el primo está en traje de baño no fue lo que me reportaron estaba lleno de gel todo muy bien mi querido pedro no con traje de baño ni alberca tengo pues eso fue lo que me extrañó dije pues por qué exacto exacto cuéntame mi primo cómo me más bueno a ver cuéntame bueno bueno híjole no no quiero ser portador de malas noticias como ya lo hemos estado platicando pero el tema del coronavirus evidentemente es algo de lo que no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo ya mencionabas tú ahorita brevemente en el resumen precisamente que algunas marcas de autos están empezando a hacer home office para aquellas actividades que se puedan mantener así hubo un comunicado de parte de Ford en días pasados Mazda también está trabajando a puerta cerrada pero todos esos son los trabajos digamos de oficina estamos en espera de que hay un poco más de información de qué va a suceder en las plantas productivas a ver cómo se va desarrollando o cómo se va a resolver este tema por lo pronto por ejemplo Mazda comentó que algunas partes que no estaban llegando para su modelo de CX-30 de Japón y de China están empezando a producirse en la planta de Salamanca por ejemplo eso es un detalle interesante de cómo la marca ha solucionado el tema de resolver tal cual la carencia de partes sin embargo lo que está sucediendo en Europa y Estados Unidos con el coronavirus empieza a tener tintes pues ya un poco más dramáticos en ese sentido porque por la industria europea está prácticamente ya entrando en crisis en temas de producción muchas plantas en ciudades como Italia, España, Francia empiezan a tener paros de producción importantes ya no sólo de mediodía o de horas sino de semanas o varios días por ejemplo PCA está deteniendo producción ayer anunció que detenió producción habla de un total de 16 plantas que estarían deteniéndose no habla exactamente de cuánto tiempo pero sí estarían haciendo paros productivos no sólo porque no empiezan a tener partes de coches sino porque evidentemente la demanda de vehículos pues ya veremos el cierre de marzo cómo está pero la caída de ventas debe ser bestial FCA también está parando producción en ocho sitios de trabajo por lo menos de los cuales son seis en Estados Unidos Michelin que es el fabricante de neumáticos tiene plantas en Italia, España y Francia también hará paros a partir del día de hoy por lo menos durante una semana Renault está parando operaciones en 12 plantas mientras que Ford y Nissan también lo están haciendo en España con la planta que tienen Volkswagen también está parando producción en la planta más importante que tiene que es Wolfsburg pero el haberlo dicho bien y va a tratar de reponer algunas de las partes que fabrica en China o de lo que se produce en Italia y España ahí mismo en la planta están buscando cómo solucionarlo BMW por ejemplo también levantó la mano y dice que puede acercarse a un caso de emergencia la decisión de todas las marcas además de hacer estos paros por lo que ya mencionaba por un tema de no hay proveeduría y no se están vendiendo los coches bueno pues también empieza a haber personas infectadas en algunas de las plantas y eso empieza a poner pues a todo mundo nervioso incluso Volkswagen comentó nosotros tenemos mucho más proveedores en Europa que en China entonces de ahí que nos estemos viendo en esa necesidad pero entonces tiene de la mano una cara importante también en los valores de las marcas y de por sí habíamos tenido el lunes el famoso lunes negro que resultó ser pues medio gris ahora sí algunas de las marcas están teniendo pérdidas importantes Renault volvió a caer un 20% se estima más o menos una caída de 80% en total del valor de la marca sumando lo del año pasado PSA cayó 16% Daimler 11% BMW 12% Volkswagen 13% y bueno con estos datos tampoco se espera que mejore mucho pero en Estados Unidos ya han empezado a existir algunas manifestaciones de molestia de parte de los empleados por ejemplo Krailer paró producción en Canadá por 24 horas ya que el sindicato dijo que se encontraron pues preocupados por el tema y parece ser que alguno de los empleados podría haber estado expuesto al virus aunque pues no han tenido datos como eso donde sí sucedió fue la planta de Indiana de la misma FSA que sí hubo un empleado que dio positivo en coronavirus aunque las operaciones no se pararon también en la planta de Warren en la línea de pintura se registraron algunas molestias y Ford de Kentucky también está pidiendo la unión del sindicato que se cierre la planta para que se haga una limpieza y puedan proveerles de máscaras todo esto que está sucediendo en Estados Unidos ha generado que se forme un comité extraordinario entre el sindicato de trabajadores y las tres grandes de Detroit nada más para darnos cuenta del nivel de lo que está planeando la industria automotriz americana de protección de lo que va a suceder los representantes de esta fuerza especial de trabajo de solución de qué van a hacer con el coronavirus es Rory Gamble que es el presidente del sindicato de trabajadores de Estados Unidos y Canadá Maddie Barra que es la CEO de General Motors Jim Hackett el CEO de Ford y Michael Manley el CEO de FCA las grandes cabezas de la industria automotriz americana están haciendo un comité especial para ver cómo van a resolver el tema mi querido Pedro pues sí ya incluso se están empezando a hacer los primeros anuncios de apoyos financieros por parte del presidente Trump en el sector de la aviación y obviamente van a ir por partes el de la automotriz es fundamental vendrá el de las aseguradoras de las coaseguradoras y pues Boeing la productora de aviones en fin vamos a estar constantemente viendo apoyos en todos los órdenes a estas grandes empresas que ante la multilocalidad de la integración de sus productos están teniendo pues este consecuencias que no se han hecho esperar correcto mi querido Pedro también ya lo vimos que Alemania hizo un anuncio en ese sentido y también Japón China también va por ahí en ese sentido vamos a ver cómo se va pues resolviendo un poco el tema de lo que siguen los siguientes días tal cual valga la redundancia de la información pero también estaremos pendientes un poco de qué pasa en México cómo se va resolviendo el tema sobre todo en los siguientes días que seguramente insisto pues habrá un poco más de brotes de coronavirus y veremos qué decisiones toman los fabricantes en nuestro país para pues controlar un poco el tema ¿no? Muy bien gracias por este reporte como siempre Héctor encantado mi querido Pedro un gusto saludarles a ti y a todo el auditorio gracias Central FM Equilibrio